Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos, y si canto lloro, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu enano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo ahí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herde, eterno romance, confidente y fiel Niña con su vida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu enano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Ya no, 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 ya no Gracias por ver el video.